y hola que tal gamers como saben soy SlaveVM estamos un nuevo vídeo para el canal esta es una segunda parte de cinco mods nuevos pues que les van a hacer la vida mucho más fácil lo que viene siendo su partida local y también por si quieren implementarlo en algún server donde sean admin pues son mod súper útiles y súper baratos que no pues en fin me ayudan a mejorar la experiencia del juego no por en fin gente madre mía que me quedo sin palabras porque es que para que utilizamos los mods si no es para que nos mejoren la calidad de juego no en fin gente bueno primero que nada espero les esté gustando el vídeo si es así espero me apoyen con un súper mega like compartan el vídeo con todos sus amigos no olviden suscribirse y dejarme en la caja de comentarios cuál es su modo favorito de éste y si tienen algún modo del que quiere que hablen en otro vídeo bueno gente vamos a continuar con lo que viene siendo este top de mods que es un top de mod básicamente que se ejecuta más que todo en la interfaz como les explico si ejecuta más que todo en la dinámica del juego no es como si materiales si me entienden no es como un objeto que tú puedes utilizar en el juego sino más que todo en la dinámica del juego por decirlo de alguna manera bueno pues vamos a comenzar explicándoles cuáles son los mods y para qué sirven y vamos a ver uno y bueno gente el primer mod va a ser nada más y nada menos que dlc en gran locos para qué sirve esto como su nombre lo dice es un mod que nos desbloquea todos los ítems o sea todas las estructuras de los otros mapas por ejemplo yo estoy ahora mismo en randarrot 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 como se pronuncie y como pueden ver este es un personaje nuevo pero como saben estoy en modo creativo y tales y todo el cuento bueno spoiler y bueno gente como saben estoy en randarrot y como pueden ver y como pueden ver estas son cosas que solamente puedes aprender en genesis como muy bien aquí lo dice aprenden más sobre genesis estas cosas si no tienes el dlc de genesis si no entras al mapa de genesis y lo aprendes allá pues no lo vas a tener en otros mapas por decirlo de alguna manera si juegas en servidores con multi mapas por decirlo de alguna forma no sé cómo es esa dinámica en fin si viajas a otro del servidor de genesis y lo aprendes pues podrás tenerlo en otro mapa donde vuelvas como pueden ver estas son otras cosas sobre por ejemplo esto lo aprendes en extinción y para qué nos sirve este mod específicamente para eso para que las cosas de los otros los ítems de los otros mapas pues no los traiga al mapa donde estamos jugando como es de una partida local y suponemos y supongo que tienes todos los mapas pues te va a poner todos todos los ítems de los otros mapas de los otros dlc es bueno gente voy a continuar con lo que viene siendo el siguiente modo que vendría siendo él el auto en gran el auto en gran es otro mod que simplemente funciona en el juego o sea simplemente es él funciona automáticamente por decirlo de alguna manera qué es lo que hace este modo bueno ya se los voy a explicar muy fácil y sencillo como pueden ver madre mía no voy a seguir para allá para que no hacerles spoiler como pueden ver una vez yo subo de nivel gano puntos como pueden ver acá gano puntos acá con los cuales puedo ir aprendiendo ítems bueno este mod qué es lo que hace una vez yo suba los puntos estos que están acá suba los niveles estos niveles que están acá y me den los puntos para los para desbloquear los en gran este el auto en gran lo que va a hacer es desbloquearme los ítems inmediatamente ir desbloqueándome todos los los las estructuras los ítems todas las cosas automáticamente sin yo tener que subir el nivel acá luego venir acá los engramas y desbloqueando uno por uno esto simplemente nos va a desbloquear nos va a ir desbloqueando todos los ítems que hayamos desbloqueado con el nivel bueno como pueden ver voy a aplicarme los puntos estos de los de los los puntos de experiencia los puntos para subir el nivel y luego van a ver cómo automáticamente voy a tener los los engramas desbloqueado bueno voy a subir mi peso voy a subir mi vida que otra cosa y daño cuerpo a cuerpo y listo gente como pueden ver automáticamente ya tenemos todas las cosas desbloqueadas como pueden ver acá me dicen menos 211 puntos disponibles que fue lo que nos gastamos en desbloquear todo esto pero con respecto al nivel que llegamos o sea que subimos desbloqueado por ejemplo estoy en nivel 9 y todos los ítems hasta el nivel 9 van a estar desbloqueados veamos como pueden ver hasta el nivel 9 todos los ítems están desbloqueados y bueno gente para eso sirve el auto engram pues es bastante útil para los que juegan en partida local como saben a veces los puntos no alcanzan para desbloquear todas las cosas y pues tú lo que quieres es tener todo esto para poder usarlo para poder probarlo de alguna manera igualmente como pueden ver ese es un mod súper útil y súper bueno vamos a continuar con el número 3 que vendría siendo el un lot achievement in reward o hardstyle and cut bueno en total es un mod que nos desbloquea lo que viene siendo un mod perdón nos desbloquea lo que viene siendo los estilos de cabello y los y los emotes vamos a ver yo creo que yo tengo aquí no lo he hecho por eso vamos a fabricación y bueno gente como pueden ver es este que tenemos aquí como pueden ver este de aquí vamos a activar esto y esto como pueden ver este de aquí es el que nos desbloquea todos los madre mía todos los estilos de todos los cortes de cabello que hay aquí todos los peinados y eso por decirlo de alguna manera este de acá es el que nos desbloquea todos los emotes y este de aquí nos ayuda para que una vez desbloqueamos esto y queramos cortarnos el cabello pues nos va a crecer el cabello automáticamente voy a activar el modo creativo voy a fabricar estos tres y se los voy a venir a mostrar a continuación bueno gente acabo de guardar el red porque tenía una puta bulla cada vez que cagaba y pues me cortaba el rollo no bueno gente vamos a continuar con lo que viene siendo sacar los ítems que les comentaba vamos a ver el inventario a ver fabricación y primero que todo voy a sacar lo que es como saben este es el de los como pueden ver ahí el costo de fabricación tampoco es nada caro como pueden ver solamente necesitamos uno de paja vamos a ver vamos a hacer el primero vamos a hacer el segundo que es el que hace que nos crezca el cabello que es el poción este el habitón y para este necesitamos estimulantes y pelo o lana vamos a crear uno y por último vamos a crear el que nos va a desbloquear todos los emotes que como pueden ver este también solamente necesitan uno de paja para fabricarlo y como pueden ver esto es un mod súper sencillo es un mod súper básico que no nos va a diseñar nada de la experiencia de juego simplemente nos va a animar a seguir jugando bueno gente primero que no les voy a mostrar que no tengo todos los los emotes desbloqueados porque yo no los he utilizado porque esto es una cuenta nueva no por decirlo así pero en fin voy a a consumirlo y voy a ver si me los desbloquea no vamos a consumir lo que viene siendo el número 2 que es el que nos desbloquea todos los emotes como pueden ver ahí dice todos los emotes han sido desbloqueados ahora vamos a presionar la T mantener presionada la T vamos a darle reproducir gesto y vamos a ver bueno tengo todos los emotes desbloqueados yo los tengo los tenía antes porque yo juego con el juego craqueado y pues ya esto me lo había desbloqueado pero ustedes que van a jugar normal esto es un mod súper útil que les va a ayudar a desbloquear todos estos emotes que tenemos acá vamos se voy a probar con la tijera no debería tampoco tener los cortes y más que todo yo creo que es porque estoy en modo creativo porque antes yo no lo utilizaba y pues no tenía todos los cortes de cabello ni todos los emotes así que voy a darle clic derecho y bueno tal parece que el modo creativo me desbloquea todos los cortes de cabello voy a cancel voy a darle acá voy a consumir lo que voy a decir en el número 3 que no desbloquea todos los hardstyle style toro al hardstyle un bloque todos los estilos de cabello han sido desbloqueados y pues vamos a presionarle acá y listo gente esto les saldría desbloqueado aquí voy a ponerme listo gente como pueden ver una vez apliquemos lo que viene siendo un corte de cabello pues vamos a quedar calvos como hacemos para que nos crezca el pelo fácil vamos a utilizar lo que viene siendo el número 4 voy a ver si me deja utilizarlo así para que ustedes vean que inmediatamente me va a crecer el cabello y como pueden ver ahí utilice lo que viene siendo el número 4 que es la poción esta y como pueden ver instantáneamente me creció el cabello y bueno gente como pueden ver este es el mod el tercer mod que nos desbloquearía todo lo que viene siendo todos los de montes y todos los estilos de cabello es el número 3 igualmente vamos a continuar con el mod número 4 que estos son el 4 y el 5 son dos montos relacionados pues que también nos harán la vida un poco más fácil y más listo más bonita a la vista por decirlo de alguna manera así que vamos a ello let's go y bueno gente el cuarto mod se llama armor stand base ya se los voy a mostrar porque si no sé cómo sería la traducción a español pero se llama armor stand base vamos a ver y bueno gente como pueden ver este sería el armor stand base vamos a crear uno y vamos a crear unos cimientos bueno gente ya tenemos aquí nuestra plataforma ahora vamos a colocar continuar colocando lo que viene siendo nuestro armor stand base no que vendría siendo este intento que tenemos aquí como un mini cimiento de madera listo gente bueno esto sería nuestro armor stand base como pueden ver con la e lo podemos cambiar de lo que viene siendo el tipo vamos a poner acá type y como pueden ver podemos cambiarlo a te voy a quitar esto podemos cambiarlo a te podemos cambiarlo a metal como pueden ver podemos cambiarlo a metal también podemos cambiarlo a madera y piedra como pueden ver podemos cambiarlo a diferentes tipos bueno gente esto sería todo lo que vendría siendo toda la función del armor stand base no eso que ustedes ven ahí me preguntan para qué funciona esto bueno gente esto funciona para colocar una armadura y puedes poner poder cambiándolas automáticamente no como funciona este modo este modo funciona en conjunto con el siguiente modo que vendría siendo arnos están mod que vendría siendo una pues ya se los muestro el armor están mod que vendría siendo el mod número 5 que viene siendo en conjunto con este aunque a un ese lo hubiese dejado como entre el mismo 4 porque es un moto en conjunto pero en fin este sería nuestro último modo que vendría siendo el armor stand base el armor stand mod perdón bueno gente esto vendría vendría en conjunto con este modo que se llama armor stand mod que que nos serviría esto pues fácil y sencillamente como pueden ver vienen tres tipos de armor stand mod que en esto es como una estantería donde podríamos colocar nuestras armaduras para que podríamos utilizarlas para cambiarnos de ropa rápidamente para guardar nuestra armadura ahí y pues para lujo también podría ser no voy a crear una de cada una metal también funcionaría por ejemplo si no quieres instalar lo que viene siendo el arma de stand mod pues también funcionaría con lo que viene siendo el s plus que si ustedes tienen el s plus instalado pues el s plus ya trae por por defecto lo que viene siendo un maniquí bueno gente creo que es este es este de aquí que es este si mal no estoy creo que es este que está aquí que ustedes lo creen y podrían equiparlo también en el armor stand base creo que es ese voy a ver si mal no recuerdo era como un personaje de estos así bueno gente como pueden ver este es el maniquí del s plus simplemente tienen que coger y colocarlo sobre el armor stand base como pueden ver aquí y listo gente como pueden ver este es el maniquí del s plus simplemente voy a activar lo que viene siendo la interfaz y como pueden ver aquí nos da la opción de cambiar la apariencia bueno una vez le hayamos transferido a la armadura como pueden ver automáticamente se le equipa a lo que viene siendo el maniquí y bueno gente esto sería como por ejemplo el uso más básico de este mod pero si damos vamos a ver como pueden ver si como pueden ver si miramos lo que viene siendo la plataforma del armor stand base lo que nos permite es nos debería permitir a ver ok con la G con la G te equipa automáticamente la armadura voy a presionar la G bueno gente ahí como que se me huyó un tanto pero en fin voy a continuar con lo que viene siendo la estructura del armor stand mod ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver ahí inmediatamente me equipó la armadura tet y me dejó la armadura de cuero en lo que viene siendo el armor stand base. Si quiero cambiarme la de cuero de nuevo presiono la G e inmediatamente me equipa lo que viene siendo la armadura. Y la deja puesta en lo que viene siendo el otro armor stand base. Voy a quitarme la armadura de cuero, voy a dejarla acá presionando la G e inmediatamente debería equiparse a lo que viene siendo el armor stand mod. Pero bueno como aquí no había nada pues simplemente me la deja en el inventario, vamos a ver. Y voy a equipársela acá. Y listo gente como pueden ver este es el mod armor stand base y armor stand mod para lo que funciona. No debería equiparme la armadura si presiono la G. Claro perfecto gente ahora si funciona a la perfección como pueden ver es así de fácil y sencillo. Ahora si me la quiero quitar simplemente debería presionar la G e instantáneamente se equipa en lo que viene siendo el armor stand mod. Y bueno gente voy a por último voy a y bueno gente espero les haya gustado el video si es así no olviden darle un super mega like, suscribirse al video, suscribirse al canal si aún no lo están, compartir el video con todos sus amigos, dejar un super mega like de nuevo. Si no les gustó darle like y decirme en la caja de comentarios porque no les ha gustado para mejorarlo en el siguiente video. El video se hizo un poco extenso dado que el puto lag me jodió bastante y bueno el lío que nunca falta a mi canal. Y pues no siendo más nos vemos la próxima y chao chao.